Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Forza Motorsport para PC. Hoy vamos a empezar los dos últimos campeonatos, bueno, empezamos este campeonato y luego el siguiente, cuando se active, ¿vale? Y este es Alfa Romeo's, campeonato de Alfa Romeo's. Hoy está en inglés. Alfa Romeo Giulia, con un espíritu determinado y una mezcla de elegancia italiana y performance, Giulia ha entrado en la escena para desafiar el estatus quo. Con un chasis en el chasis en el fútbol, el engine Ferrari-derived twin turbocharged V6, y un lenguaje de diseño italiano, Giulia ha tenido un X-factor que hizo que el mundo automotivo se sienta y se sienta en cuenta. Solo uno. Efectivamente, solo uno. Pues nada, vamos a comprar el cochecito. Y ahora lo pondremos bonito. Bonito, bonito. Bueno, vamos para atrás, vamos a buscar nuestro coche y a ponerle un vinilaco. Alfa Romeo, tenemos dos solo. Pero bueno. A ver, ¿qué tal pinta la cosa ahí? Nunca mejor dicho. Me ha gustado este, ¿vale? Pero vamos a ver los siguientes que hay. Algunos que están bastante chulos, ¿eh? Este me ha molado. Y este también me ha molado. Sí, vamos a pillar el rojito este. Sí, este rojo mola. El rojito este, que nunca voy con... Siempre voy con colores llamativos en los coches, pero no... Nunca con algo más normal. Y bueno, pues... Me imagino... Que bueno, si cuando veis parones es porque todavía no están los campeonatos de vídeos. Pero bueno, va a ser así la serie ahora. O sea, una cosa tirando a... Pues eso. Cuando toque, cuando tengamos para hacer vídeo, pues lo haremos. Si no, tal. Voy a... Vais a ver un corte para... Porque suele tardar esto mucho y nos vemos ahora. Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos. Así que vámonos a... Al campeonato ya. Y a ver qué tal se comporta. Ponerle ahí un poquito de mejoritas. Y al lío. Al lío, al lío. Le he cambiado una historia en los gráficos. Y parece que va mejor. Bueno, no. Aquí siempre se queda... Gilipollas. El juego pongas más, menos... Nada. De gráficos. Pero bueno. ¿O eso van a actualizar algo? Que me como la curva. Eso es bonito, eh. Voy apurando en la vuelta de reconocimiento, ¿sabes? Vamos allá. 1,15. Ay, me he salido, tío. Se ha metido el espartaco este aquí. ¡Ostias, ostias, 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 ostias! ¡Ostias! No sé qué está pasando. Pero no están pasando cosas guays. Bueno, pues nada, chicos. Pues... Creo que vamos un poquitín... Un poquitín... Un poquitín... De aquella manera. Creo... O hoy no estoy yo muy... Muy concentrado. O... Este campeonato va a ser... La pera limonera. Vamos allá. Este campeón va a ser como atrás. Joder, se ha pegado a alguien un ostión y yo no le he dado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por apurar! ¡Por apurar! ¡Por apurar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy al 100% de mis capacidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues mira, cuarto, que no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Un cuartito no está mal. Pero, joder, han corrido los otros como... Un huevo, ¿eh? Bueno, yo al menos, pues bueno Dentro de lo malo Pues no está tan mal Porque recuerdo que me he hostiado En la vuelta clasificatoria Pero bueno Bueno, vamos a ver Como veis, hay días que se ponen inglés Y días que se ponen castellano ¿Qué le vamos a hacer? El juego es así Hay que quererle tal como es Joder Bueno, venga, vamos allá ¿Qué te contó, sí? La curva siempre la hago mal Siempre, da igual Siempre la voy a hacer mal ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no está mal. No está mal. Venga, vamos allá!. A ver qué tal. Va esta. A ver qué tal. Vamos a ver. Si la liamos o no la liamos. He frenado justo cuando han frenado los de delante, así que... ¡Hala, chaval! Cómo la ha tirado uno fuera, ¿no? Exageración. Lloviendo... ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué puta vergüenza! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se ha llevado a una hostia... ¡Pues listo, ping-pong! Esta no va aún mal, ¿eh? Voy a hacer la curva bien, siempre quiero hacerla bien, ¡ahí, venga, vamos! Voy a hacer la curva bien, ¡ahí! Venga, que contra estos puedo. No me ha dejado hacer la curva, tío. Cuarenta segundos, toma. O sea, cuarenta... Una penalización de cuarenta, de cero cuarenta, medio seguro. Si no te adelanto... Ahí te adelanto, aquí. No te adelanto, no te adelanto. No te adelanto, no te adelanto. No te adelanto. No te adelanto, no te adelanto. No te adelanto, no te adelanto. ¡Gracias! Muy buen adelantamiento. Muy buen adelantamiento antes. ¡Gracias! ¡Venga! Última vuelta. Muy buen adelantamiento. ¡Puta madre! ¡Venga! 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 pues he ganado he ganado he ganado he ganado pero de lujo además muy de lujo he ganado muy bien me ha gustado me ha gustado he subido un montón de niveles además bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí nos vemos mañana, adiós